En su declaración, el exdirector de inteligencia del FBI advirtió que Rusia intentaría interferir de nuevo en los Estados Unidos. Ampliamos este tema con José Díaz Briseño, quien es nuestro periodista y en Washington. José, te saludamos. José, ¿cómo reaccionaron los senadores a este anuncio? ¿Cuáles son las novedades de esta sesión? Así es lo que presentó el exdirector nacional de inteligencia, el señor Clapper. Es el recuento más completo de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Para el señor Clapper, esto significó el momento más envalentonado respecto de Rusia en interferir en asuntos externos. Y dijo, este es un punto alto y el público debe entender la severidad de las intenciones rusas. Dentro de los senadores que cuestionan al señor Clapper, tanto los republicanos mostraron preocupación y obviamente la constitución demócrata, dijeron que Estados Unidos, la administración Trump, tiene que tomar en serio estas severaciones. José, todo esto ocurre en medio de la nominación por parte del actual gobierno de Michael Flynn como asesor de seguridad nacional. ¿Por qué Flynn, pese a todos los reparos, también con el tema de Rusia, naturalmente es tan importante para el presidente Donald Trump? Así es, la renuncia en febrero de Michael Flynn como asesor nacional de seguridad fue un punto dramático al inicio de la administración Trump, pues solo fue unos días después de haber tomado posesión y después de un escándalo de haber dado mala información sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington. Hoy se dio a conocer a través de medios como la agencia AP, que el propio presidente Barack Obama había recomendado al señor Trump no contratar a Flynn como asesor de seguridad nacional. Por tanto, la Casa Blanca respondió diciendo, si el presidente Obama estaba tan seguro de lo difícil que era Flynn, pues no debió haberle dado ningún tipo de seguridad e incligencia a Trump. José Díaz Briseño, muchas gracias en Washington. Gracias.